bienvenidos una vez más a mi canal iphone 8 versus iphone 10s max en pleno 2022 los dos están actualizados hasta su última beta de ios 16 o sea la beta número 2 recordemos que estos dos dispositivos sólo se llevan un año de diferencia así que en este vídeo vamos a ver qué tanta diferencia hay entre uno y otro los dos están completamente apagados como pueden ver aquí los dos están cargados al 100% vamos a encenderlos vamos a hundirle al mismo tiempo creo que así me queda mejor 3 2 1 ahora vemos que el logo apareció primero en el iphone 10s max mientras van encendiendo te voy recordando que el iphone 8 cuenta con el procesador a 11 bionic y 2 gigas de memoria ram mientras que el iphone 10s max cuenta con el procesador a 12 bionic y 4 gigas de memoria ram podemos ver que el iphone 8 prendió primero que el iphone 10s max vamos a mirar la batería los dos están al 100% vamos a mirarlo aquí entonces como pueden ver aquí los dos están al 100% de batería recién desconectados entonces vamos a ver cuando termine el vídeo en qué porcentaje termina cada uno de ellos vámonos a general actualización de software como puedes ver ios 16 está instalado en cada uno de esos dos dispositivos todas las aplicaciones ya están actualizadas a su última versión vámonos ahora con el app store los dos están conectados a la misma red wifi el iphone 10s max lo abrió primero vuelvo y les recuerdo que sólo se llevan un año de diferencia vámonos ahora con safari vámonos ahora con fotos en el iphone 10s max estas aplicaciones las abre casi que instantáneamente vámonos ahora con aplicaciones de terceros a ver qué tanta diferencia hay en esta ocasión sigamos con snapchat iphone 10s max primero como debería de ser vámonos ahora con youtube y bueno en el iphone 10s max me apareció esta ventana al inicio así que pues vamos a decir que lo abrió primero aunque el iphone 8 no está tan mal o no está como tan atrás vamos a decirlo así vámonos ahora con el instagram bien el iphone 10s max lo abrió primero vámonos ahora con twitter pero fíjate que el iphone 8 no está tan atrás aunque bueno en esta ocasión si se vio una diferencia un poco más grande vamos a dejarlo por ahí vámonos ahora con pinteres y bueno en el iphone 10s max fue casi que instantáneo vámonos ahora con twitch bueno en esta aplicación no tengo la sesión iniciada en el iphone 8 siempre digo que lo voy a iniciar pero nunca lo hago para la próxima vez vámonos ahora con el speak test iphone 10s max vámonos ahora con tiktok claramente el iphone 10s max va a ser mucho más rápido que el iphone 8 pero la intención de este vídeo es ver qué tanta diferencia hay con esta nueva actualización de ios 16 vámonos ahora con tumblr bien el iphone 10s max el iphone 8 viene apenas atrasito vámonos ahora con google no sé si de pronto tengo el brillo más bajo en el iphone 8 bien creo que ahí se ve un poco mejor vámonos ahora con el nexlis no fui bueno y el iphone 10s max lo abrió bastante bastante rápido vámonos ahora con spotify bien vámonos ahora con amazon vamos a mirar si de pronto notamos algún lagueo en el iphone 8 sí que se nota como unos pequeños lagueos con unos pequeños tropezones claramente en el iphone 10s max esto no pasa y pues bueno es que claro que el iphone 10s max tiene un mejor procesador y más memoria ram entre otros pero de igual formas recordemos que sólo se llevan un año de diferencia vámonos ahora con ebay bien en esta aplicación si como que no hay tanto lagueo en el iphone 8 es probable que solamente falte mejorar la optimización de la aplicación anterior en el iphone 8 para que no se vea como es el lagueo al momento de hacer scroll ahora vámonos con los juegos que son un poco más pesados y requieren un poco más de procesamiento es muy probable que aquí si no tenemos una diferencia bastante bastante grande o quizás no pues vamos a verlo empecemos con temple run 1 bien pues vemos que no hay una diferencia tan grande pues al menos con este juego vamos a mirar las animaciones del inicio bien vamos a darle play a los dos al mismo tiempo vamos a subirle un poquito de volumen no sé si alcanzaron a notar que en el iphone 10s max como que tuvo un pequeño lagueo no me fijé si en el 8 también pasó déjenmelo saber ustedes en los comentarios si lo vieron vámonos ahora con temple run 2 en el iphone 8 como que se nota un poquito más el delay entre que le hundes al icono y abre en los dos estaba descargando contenido pero vemos que en el iphone 10s max va mucho más rápido vamos a mirar la animación del inicio en el iphone 8 ya que en el vídeo anterior estaba más lagueada bueno pues en esta ocasión no pasó quizás lo arreglaron con alguna actualización o algo así vamos a darle play a los dos al mismo tiempo pues bueno hasta el momento veo que están funcionando bastante bastante bien vamos a dejarlos ya ahí vámonos ahora con subway source y bueno en este juego si estamos notando que hay una diferencia más grande el iphone 10s max lo está cargando bastante bastante rápido a comparación con el iphone 8 vamos a darle play en este juego ya que al inicio se nota como un pequeño trabón como vieron aquí en el iphone 8 en el iphone 10s max casi ni se notó pues bueno yo no lo vi vámonos ahora con otro juego sigamos con minion rush bien el iphone 10s max ya lo tenemos listo y enseguida viene el iphone 8 me gustaría como hundirle correr a los dos al mismo tiempo pero como tengo la misma cuenta no se puede jugar al mismo tiempo sigamos ahora con zombie tsunami uff se fijaron que hubo un pequeño delay en todos los dos dispositivos bien el iphone 10s max claramente lo cargó más rápido vamos a darle jugar en los dos dispositivos bien me parece que están funcionando bastante bastante bien en el iphone 8 ya bajó el brillo bajó automáticamente porque debe estar más caliente que el iphone 10s y bueno literalmente si está un poco más caliente recordemos que desde la beta número 2 han arreglado un poquito este problema de sobrecalentamiento pero en esta ocasión el iphone 8 sí que se siente bastante bastante caliente que bajó el brillo automáticamente literalmente fíjate que todavía no se mueve el brillo aquí ya se empieza a notar el brillo o sea que el brillo real digámoslo así está ahí ok si lo subo fíjate que no se nota ninguna diferencia mira ahí no se nota ninguna diferencia hasta aquí aquí ya se nota la diferencia o sea que el brillo está aquí aproximadamente mira ahí no se nota ninguna diferencia vámonos ahora con el free fire algo que sí me parece bastante extraño es que en el vídeo anterior cuando hice estas pruebas solamente con el iphone 8 no se calentó tanto pero ahora sí que está bastante bastante caliente claramente este juego lo abrió primero el iphone 10s max pero atrasito venía el iphone 8 vámonos ahora con mobile legends recuerden que los dos dispositivos ya están actualizados a su última versión todas las aplicaciones ya están actualizadas aunque no sé por qué me apareció como una imagen diferente quizás sea así el juego no estoy muy seguro vámonos ahora con call of duty literalmente la pantalla del iphone 10s max es muy 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 superior a la del iphone 8 y eso que apenas se llevan un año de diferencia como ya les había dicho porque el iphone 8 es modelo 2017 junto con el iphone 8 plus junto con el iphone 10 y al año siguiente o sea en el 2018 salió el iphone 10s y el iphone 10s max este juego lo abrió primero el iphone 10s max vámonos ahora con real racing pero de igual formas me parece que el iphone 8 lo está haciendo bastante bastante bien porque pues este dispositivo solamente tiene 2 gigas de memoria ram y recordemos que es el único iphone que actualiza a ios 16 que tiene 2 gigas de memoria ram déjame saber de pronto tú qué piensas de esto aquí abajito en los comentarios pero pues el iphone 8 no me parece que lo está haciendo tan tan mal claramente el iphone 10s max es primero tiene mejores gráficos mejor pantalla mejor procesador más memoria ram pero de igual formas el iphone 8 no se queda tan atrás mira ahí ya viene el iphone 8 o sea que la diferencia fue muy muy mínima ahora vamos a probar la memoria ram vamos a mirar cuántos juegos pueden mantener abiertos cada uno de estos dispositivos abierto el real racing call of duty vámonos ahora con el call of duty cerrado en el iphone 8 con sus 2 gigas de memoria ram vámonos ahora con móvil legends cerrado en el iphone 8 con sus 2 gigas de memoria ram vámonos ahora con el free fire cerrado en el iphone 8 vámonos ahora con zombie tsunami y en esta ocasión con 4 gigas de memoria ram el iphone 10s max ya lo mantiene cerrado vámonos ahora con minion rush exactamente igual con este juego o sea que hasta el momento como que solamente ha tenido unas 2 o 3 aplicaciones más abiertas que el iphone 8 vámonos ahora con su voice off y los dos están cerrados vámonos ahora con temple run y los dos están completamente cerrados claramente en el iphone 10s max va a cargar más rápido que en el iphone 8 vámonos ahora con temple run 1 y los dos están completamente cerrados pues bueno a pesar de que el iphone 10s max tiene 2 gigas de memoria ram extra pues no vemos una diferencia muy muy grande entre estos dos vámonos ahora con ebay abierto los dos vámonos ahora con amazon abierto los dos vámonos ahora con spotify abierto los dos netflix abierto los dos google vámonos ahora con tumblr abierto los dos vámonos ahora con tiktok abierto los dos vámonos ahora con speaktest abierto vámonos ahora con twitch bien vámonos ahora con twitter bien también Bien, vamonos ahora con Instagram, vamonos ahora con Pinterest, bien, vamonos ahora con YouTube, bien también, ahora miramos la batería, vamonos ahora con Snapchat y bien, en los dos mantuvo la gran mayoría de aplicaciones abiertas. En conclusión, claramente el iPhone XS Max abre mucho más rápido las aplicaciones, pero a pesar de que tiene 4 GB de memoria RAM, vemos que no hay una diferencia muy muy grande en cuanto a mantener las aplicaciones abiertas, fueron muy pocas las aplicaciones que más mantuvo abiertas el iPhone XS Max a comparación con el iPhone 8. En ese momento tenemos 96% de batería para el XS Max y 89% de batería para el iPhone 8, los dos estaban recién, recién desconectados antes de hacer este video, vamos a mirar aquí en la configuración, batería, y como pueden ver hace 22 minutos literalmente los desconecté a los dos, apenas llevamos 40 minutos de pantalla encendida, 39 para el iPhone 8, así que claramente la batería en el iPhone 8 se está ordenando bastante rápido. En el iPhone XS Max también me da la sensación de que se está drenando bastante rápido porque anteriormente no se descargaba tan tan rápido, literalmente, o valga la redundancia más bien. Vámonos ahora con el Geekbench porque vamos a hacer una prueba y vamos a mirar qué tanta diferencia hay en cuanto a números. 2 minutos, 50 segundos y acaba primero el iPhone XS Max. Y ahora viene el iPhone 8, vamos a mirar qué resultado tenemos en cada uno de ellos. Para el single core en el iPhone XS Max tenemos 1115 y para el multi core 2229. En el iPhone 8 para el single core 911, para el multi core 1606, iOS 16 como puedes ver aquí, vamos a reconfirmarlo. Y iOS 16 por acá también. Bien, entonces este es el resultado que tenemos. Claramente el iPhone XS Max es mucho más potente que el iPhone 8, pero de igual forma vieron que al abrir las aplicaciones y al salir y al mirar las aplicaciones que quedaron abiertas en segundo plano y todo esto, pues no hubo una diferencia muy muy grande entre estos dos. El iPhone 8 aún sigue siendo un buen dispositivo, sigue funcionando bastante, bastante bien. El iPhone XS Max me parece que con 4 GB de memoria RAM debería de mejorar un poco más la gestión de las aplicaciones abiertas y todo esto. Déjame saber de pronto tú qué piensas de esto aquí abajito en los comentarios. Vamos a dejar ya el video hasta aquí. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.